y que pasa que me respondió a un nuevo vídeo del día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con un nuevo vídeo pero antes de empezar chicos les quiero decir por favor de una meta de más o menos esos 300 250 likes para que yo les esté traiendo más tutoriales porque realmente estos tutoriales están súper pero súper mega genial y creo que se merecen una buena cierta cantidad de likes el día de hoy les traigo un vídeo en el cual pues les voy a enseñar cómo hacer un trofeo pero les voy a dejar más o menos cinco segunditos para que puedan dejar esos 300 épicos likes pero madre mía huele básicamente el día de hoy les traigo un vídeo donde les voy a enseñar cómo hacer un trofeo o cómo hacer un trofeo con una llama lo cual esto está súper pero súper mega genial está súper loco acá como podríamos ver lo único que necesitaríamos sería buen rieles una vagoneta una llama y pistones botón y pues esto un bloque para construir esto ya sería algo súper genial lo único que necesitaríamos nosotros es construir una tipo pared como hacer una tipo puerta acá nosotros tendríamos que hacer esto me dirían algunas personas que julie para qué quieres esto pues esto lo haríamos básicamente para hacer lo siguiente tendríamos que hacer algo así acá por ejemplo lo voy a repetir por acá entonces acá por ejemplo nosotros tendríamos que venir acá le colocamos la vagoneta por acá colocamos la llama para acá le pegamos a la llama y la pues o típico que no se metió pero no la acá nosotros en teoría la vagoneta la llama se tendría que meter ok no entonces pues acá nosotros necesitamos más reales pero es que esto es un poquito complicadito lo único que necesitamos es eso meter la llama a la vagoneta y pues ya estando la llama en la vagoneta pues lo único que nosotros seríamos sería acá venir acá entonces acá ya cuando estemos así pues tendríamos que hacer lo siguiente tendríamos que ir acá y poner un bloque así no eso quedó mal el pistón tendría que ir acá arriba ok evidentemente tendría que ir así entonces ya después esto lo tendríamos que hacer nosotros así entonces nosotros le damos un clic y podríamos ver de que lo que pasa es de que la vagoneta o esto pues lo que haría tipo una acá nosotros podríamos ver ahí entonces ya la llama nos está viendo para que la llama se quede así estática ahorita les voy a mostrar lo que podríamos hacer acá nosotros también podríamos repetir este procedimiento por acá simplemente tenemos que hacer esto y pues hacemos lo siguiente y pues evidentemente ya podríamos ver acá acá ya adelante podríamos cubrir algo así ya realmente estaría súper genial eso ya quedaría a mucha decisión de ustedes arriba nosotros no tendríamos que hacer esto acá arriba porque porque si nosotros colocamos un bloque arriba pues lo que va a pasar es de que la llama se va a buggear y se va a poner en un color negro entonces nosotros no queremos eso acá podríamos venir y pues para que la llama se quede así quieta lo que tendría lo que podríamos hacer o para que se quede estática para que no se esté moviendo pues podríamos hacer uy típico colocar acá bueno acá colocar acá venimos acá hacemos esto por acá entonces lo que podríamos hacer nosotros es venir acá a esto es súper sencillo la dvd no sé por qué me está costando tanto pero bueno acá tendríamos que hacer esto algo así entonces ya después de esto tendríamos que venir y colocar perros y esto para que nos servirá pues para que la llama se quede estática los perros los tenemos que domesticar entonces donde están esto los perros creo que es golf o algo así ok ok entonces ya después de esto tendríamos que colocar nosotros acá los perros y nosotros lo que vamos a hacer típico que le pego a uno y ya no me va a dejar domesticar entonces ya después simplemente lo tendríamos los tendríamos que domesticar ahí podríamos ver domesticar domesticar y ya están supuestamente domesticados acá podríamos ver y la llama ya se empieza a quedar estática que como podríamos ver este lobo ya está entonces acá sólo falta este que lo vamos a domesticar así y falta un poquito domesticar típico que no se va a domesticar ah no mami y acá vendríamos entonces ya pero wey quedate quieto pendejo ok domesticar 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 y ya falta poquito para que se domestique entonces ya acá domesticar 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 ok entonces ya estando de un domesticado los perros acá nosotros lo único que necesitaríamos sería pues ya podríamos tapar esto y podríamos ver de que la llama ya no se va a estar moviendo yo no lo domestique bien entonces pues básicamente en teoría esto me va a quedar así un poquito huyado entonces lo que podríamos hacer acá para que se mire un poquito más guay sería lo siguiente tendríamos que venir acá y poner un marco y podríamos ver de que típico típico que rompo todo esto podríamos ver de que el marco se adapta directamente a esto y podríamos ver de que esto en serio está súper pero súper mega genial a mí me encantó esto muchísimo un trofeo una llama de trofeo quien va a tener una llama de trofeo en serio está súper pero súper guay a mí me gustó muchísimo por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye